Los reinos de la naturaleza son las diferentes formas en que se clasifican los seres vivos. Los animales y las plantas, por ejemplo, se encuentran a simple vista. En cambio, las bacterias son solo visibles a través del microscopio. El reino animal es el más evolucionado. Está compuesto por organismos con núcleo celular definido de alimentación heterotrofa y respiración aeróbica. También se reproducen sexualmente y se mueven de forma autónoma. Tienen sistema nervioso, por eso reaccionan rápidamente a los cambios que captan. Por lo tanto, se trata de seres vivos muy complejos con tejidos y órganos especializados que se clasifican en dos grandes grupos. Los vertebrados, que son organismos con columna vertebral y cráneo, y se dividen en mamíferos, rectiles, anfibios, peces y aves. Y los invertebrados, que carecen de columna vertebral, y se dividen en moluscos, gusanos, medusas, artrópodos, esponjas y equinodermos. Fotosíntesis. Transforman sustancias sencillas, como agua, sales, minerales y aire, con la ayuda de la luz solar, en alimento. Esto significa que no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Además, son imprescindibles para la vida en la Tierra, ya que liberan oxígeno a través de la fotosíntesis. No tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente ante algunos estímulos, como la luz. El reino fungi, o de hongos, está formado por organismos pluricelulares y eucariotas. Es decir, que tienen un núcleo definido mediante una membrana. También son inmóviles y su respiración es aeróbica. Generalmente parasitan a otros seres vivos para alimentarse. Se reproducen mediante esporas, sexual o asexualmente. Dentro de este reino se identifican las levaduras, los mohos y todas las especies de setas. Las moneras o bacterias. Este reino pertenece a microorganismos prokaryotas con una pared de pectidoclicano o mureína. Un compuesto copolímero de azúcares y aminoácidos formado por cadenas no ramificadas en una estructura reticular. Esto permite que las bacterias sean más resistentes a los agentes externos. Las moneras son unicelulares y viven en diferentes medios como el aire, el agua, el suelo o en el interior de otros seres vivos. Algunas de estas bacterias pueden ser beneficiosas para las personas, en cambio otras causan enfermedades. Estas bacterias se clasifican en dos tipos. Gran negativas, que tienen una capa de hasta 10% de mureína entre la membrana celular externa e interna. Y las gran positivas, que solo tienen una capa de mureína en la membrana externa, pero puede llegar a ser del 90%. Finalmente vemos el grupo de los protistas, que es el grupo más primitivo de los eucariotas, es decir, de la célula eucariota. Provienen todos los demás de él. Es un reino que engloba a aquellos organismos que no son considerados ni animales, ni plantas, ni hongos, como son los protozoos y las algas. Los protozoos como la meba y el paramecio. Es difícil de caracterizar porque es un grupo heterogéneo y no tienen características en común. En el reino de los protoctistas, que incluye a los protozoos y a las algas, son seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las siguientes características. Son unicelulares, viven en el agua o en el suelo o en el interior de otros animales o plantas de otros seres vivos, causándole enfermedades. Las algas tienen las características que algunas son unicelulares y otras son pluricelulares, es decir, que tienen más de una célula. Todas fabrican su propio alimento, al igual que las plantas, viven en ríos, mares y lagos. Las algas unicelulares viven libres formando parte del plantón y las algas pluricelulares viven fijas en las rocas.